Seguro muchos de nosotros vamos al gimnasio, algunos para desestresarnos, otros para mantenernos en forma, algunos para distraernos y otros quizás por todas las anteriores. Pero independientemente de eso, seguro que mientras entrenamos nunca nos hemos puesto a pensar en el surgimiento de estas curiosas maquinitas que usamos para fortalecer nuestros músculos. O sí. Y es que realmente el gimnasio no tiene su origen en los años 80 como quizás muchos imaginan, ya que por ahí surgió el boom del fitness, sino que la historia de este concepto va desde muchísimo tiempo antes. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de ejercitarnos y cómo han ido evolucionando a través de los años las máquinas que nos lo permiten? Te lo contamos a continuación. Empecemos por el objetivo inicial de ejercitarse. Y es que el fitness nació no para que la gente se ponga en forma y luzca bien, sino que partió de la necesidad humana de sobrevivir, por lo que su evolución siempre ha ido de la mano al desarrollo de nuestra sociedad y, consecuentemente, a nuestro modo de vivir. Pero entonces, ¿dónde surgió? Pues el año no se sabe con exactitud, pero sucedió en Grecia. Y originalmente era el lugar donde se enseñaba a los jóvenes las artes del combate, para que puedan saber de defensa personal. Aunque también practicaban la filosofía, ya que siempre se relacionó el bienestar del cuerpo con el alma y las cuestiones del mundo y la vida. Cuando empezaron a crearse ciertas disciplinas específicas y se empezó a competir por ellas, la historia fue otra. Los gimnasios en ese momento estaban compuestos por una hilera de columnas que rodeaban un espacio abierto donde los atletas más fuertes entrenaban para competir en las olimpiadas, celebradas cada año en honor a los ídolos. Las herramientas que podríamos haber encontrado en un gimnasio griego eran muy rudimentarias, ya que se prefería el entrenamiento de cuerpo libre, como la lucha y los entrenamientos de resistencia. Sin embargo, no faltaban herramientas como la jabalina, el disco y, sorprendentemente, algo que todavía usamos en nuestros entrenamientos, las pesas. Con la desaparición del mundo griego antiguo, la sociedad también olvidó los valores relacionados con él. El concepto de gimnasio renació recién a finales del siglo XIX, pero nuevamente no con el objetivo de estar en forma, sino que esta vez tenía fines fisioterapéuticos. Y es que el médico y ortopedista sueco Gustav Sander creó en 1890, en su Instituto de Estocolmo, el primer gimnasio con máquinas y propuso el término esfuerzo progresivo para tratar a niños y trabajadores con problemas físicos tanto de nacimiento como los generados por accidentes laborales. Y lo bueno es que, como estaba financiado por el gobierno sueco, era accesible tanto para ricos como para pobres. Entonces, para poder rehabilitar a sus pacientes, Sander creó unas 100 máquinas que buscaban emular actividades habituales de la época, como por ejemplo, andar en bicicleta, subir escaleras o incluso remar. Y así fue que inventó los primeros modelos de muchas de las máquinas que aún son populares en los gimnasios hasta hoy. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Sander llevó sus inventos a Estados Unidos en busca de captar a un nuevo tipo de clientes. Así fue que promocionó sus máquinas como un preventivo contra los males engendrados por una vida sedentaria y el encierro de la oficina. Y con esa pomposa premisa, sus aparatos rápidamente se hicieron populares entre las clases más pudientes. Posteriormente, las universidades comenzaron a construir gimnasios para apoyar y mejorar el rendimiento de sus jóvenes atletas, haciendo que el ejercicio vuelva a estar en auge para mejorar el rendimiento, acompañando el entrenamiento con dietas y estilos de vida más activos. Sí, lo que conocemos hasta hoy como estilo de vida saludable. En este periodo, también se comenzó a ver un interés por parte de las mujeres que, al ingresar a la universidad, decidieron participar en los nuevos deportes que estaban ganando terreno en el círculo universitario. Luego, ya para la década de 1940, el gimnasia y strongman francés Hippoly Triad abrió el primer gimnasio comercial en Bruselas. Y más adelante, empezaron a surgir ídolos fitness, tanto deportistas como fisicoculturistas, cuyo término en inglés es bodybuilder, es decir, constructores de cuerpo. Entre esas figuras destacan, por supuesto, Jack LaLanne, quien además de dedicarse al deporte y también graduarse como doctor quiropráctico, diseñó nuevas máquinas de poleas usando cables y selectores de peso, lo que también sigue siendo un estándar en la industria del ejercicio hasta la actualidad. Y ya para finales de los 50s, se dio la apertura de Gold's Gym en California, lugar en el que Arnold Schwarzenegger empezó su carrera como fisicoculturista. Y no olvidemos el fenómeno de Jane Fonda con sus videos aeróbicos allá en los 80s. Pero bueno, volviendo al tema de las máquinas de gimnasio, con el pasar de los años, han modernizado por supuesto sus diseños, se han incorporado asientos más cómodos y se ha trabajado en reducir el ruido que éstas producen. Pero más allá de eso, el principio con el que fueron creadas allá por el siglo XIX sigue siendo el mismo hasta hoy. En fin, esta ha sido la evolución del gimnasio. ¿Te hubieras imaginado cómo es que se creó el concepto de la vida fitness que ahora todos intentamos seguir? Pues la próxima vez que vayas a entrenar, cuéntaselo a tus Gym Bros. Seguro tampoco conocían esta historia. ¡Gracias!